El problema no es el PRI, es el país. Es una sociedad sin partidos que la representen y hagan del voto un recurso útil para sancionar al mal gobierno y los malos resultados. Las elecciones del pasado 2 de junio revelan a una sociedad en estado de indefensión. Las autoridades pueden reproducirse en el poder, incluso aumentar su base de apoyo a pesar de las malas cuentas. Son muchos los municipios y estados en los que se gobernaba mal y a pesar de eso hubo un voto por la continuidad. También se puede decir del nivel nacional. El desastre en materia de salud, seguridad, educación, calidad de gobierno y honestidad no estuvieron presentes en los electores. De otra manera, el resultado hubiera sido diferente. ¿Qué tan diferente? No sé, pero distinto a lo que ocurrió el pasado 2 de junio. El PRD perdió registro y el PRI está en una espiral que lo lleva ahora no solo a la irrelevancia, sino también a una condición de partido a la búsqueda del mejor postor. Eso es lo que se puede esperar de una dirigencia que resolvió apoderarse del aparato partidista, desentenderse de su función política y también de su misión histórica. El PAN tiene mayor potencial, pero no está actuando a la altura de la circunstancia. La propuesta de acabar con el régimen democrático avanza. Por lo pronto, en la ventana de septiembre, habrán de sentarse las bases para acabar con la independencia y la autonomía de la Corte y del Poder Judicial Federal. Es un retroceso mayúsculo y anuncia que la impunidad seguirá siendo el signo de nuestros tiempos. No hay justicia sin independencia del juzgador. Incluso ahora se pretende prescindir de la indispensable experiencia y el conocimiento que se requiere para hacer una eficiente acción de la justicia. Los partidos opositores en lo suyo y el país expuesto a la deriva autoritaria. No hay quien defienda con claridad y energía el embate al sistema democrático que no sean algunos opinadores en la marginalidad pública, por no decir en la irrelevancia. La crisis de la vida pública se explica por la ausencia de partidos responsables y representativos. Efectivamente, la sociedad está en un estado de indefensión y la mejor prueba es la ausencia del debate público y que el voto ha dejado de ser el recurso ciudadano para sancionar al mal gobierno. ¡Gracias!